¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? El día de ayer me encontraba aburrido jugando a Roblox con los friends Hasta que una de las friends me dice ¿Y por qué no haces una iglesia en tu casa? Y yo así de Esta información vale millones Así que el día de hoy haré una iglesia en Workata Pizza Place Ok 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 Primero lo que haremos será cambiar el piso Listo Ahora necesito cambiar la pared No me gusta ninguna así que tendré que comprar una A ver cuál será buena Está para que se vea antigua la iglesia Lo ponemos y Quedó perfecto Ahora pondré muros por aquí para que sea simétrico Ahora pondré un bloque de altura de suelo Unas escaleras Y ahora entraré a la tienda a comprar cosas para la iglesia Ahora pondré los asientos Ahora compraré suelo de este Y lo ponemos Compraré otro de este Lo ponemos Ya va agarrando forma Ponemos los botones Iluminación Un cuadro de Cristo Rey Y música Pero solo tengo una bocina de estas Así que compraré otra Cuatro mil Está muy cara En verdad dejen su like Y suscribanse que me quedaré pobre Oh Se va a ir de fiesta ¿Quién da pa? Tengo una iglesia Llegó el momento de invitar a todos Ahora sí viene el otro Alabado sea el señor Viva Cristo Esto es todo un éxito Me siento alabado por el señor Jesucristo XT A la mujer hay que Amarle la Get wifi anywhere you go WTF vandalizaron la casa del señor Cristo Prometo que nunca más iré de fiesta Bueno eso ha sido todo Espero les haya gustado Si fue así no olvides dejar tu like Suscríbete y no se olviden de leer la Oli Biblia ¡Suscríbete y no se olviden de leer la Oli Biblia!